Hola querida familia, me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes en esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Por supuesto que lamento muchísimo las circunstancias que nos llevan a este reencuentro, circunstancias llenas de dolor, llenas de tristeza y de muchas preguntas en nuestros corazones. Pero sabemos bien que cuando nos refugiamos en las promesas de Dios obtenemos precisamente la paz, obtenemos la serenidad y la fortaleza que nuestras vidas necesitan. Esa fortaleza y paz que sólo se encuentra en Dios, que sólo se encuentra en sus sacramentos y que están allí presentes para nosotros, para alentarnos, para guiarnos con cada amanecer. Son bendiciones de Dios que no secan nuestras lágrimas, son bendiciones de Dios que no borran la tristeza, pero son bendiciones de Dios que nos fortalecen, que nos indican el saber de que estamos con Dios, de que no estamos solos, de que Él también nos comprende, de que Él también nos abraza y camina con nosotros en momentos como estos. Me uno al duelo de ustedes. Siento un gran amor hacia la señora en gracia. De ella puedo decir muchísimas cosas que experimenté a lo largo de mi vida. Como ustedes saben, pues tuve el gran honor de conocerla siendo yo muy pequeño. Creo que tendría unos ocho años de edad cuando por primera vez fui a la iglesia, al Salvador, junto con mi mamá. Y siempre recuerdo en ella una gran sonrisa, una sonrisa llena de amor. Recuerdo también de ella su mano cariñosa, su mano protectora. Una mujer que siempre daba consuelo, que siempre daba lo mejor de sí para las personas. Una mujer llena de amor, una mujer llena de entrega, llena de profundos valores humanos y valores espirituales. Y eso lo vi a lo largo de mi vida. Eso lo vi siendo niño, lo vi siendo joven, lo vi siendo vicario y lo vi siendo luego pastor. De ella recuerdo con especial cariño cuando probablemente el momento más vulnerable en mi vida fue hacia el año de 1995. Recordarán que en ese entonces, pues, mi mamá enfermó de cáncer y luego falleció. Y siempre recuerdo en ella los domingos luego de los servicios en el Salvador. Cuando me daba su abrazo, me daba su consuelo, me decía que estaba orando por mi mamá, siempre me preguntaba por ella y siempre dedicaba tiempo para escucharme. Aunque tal vez yo siempre repetía lo mismo, ella siempre se tomaba su tiempo para escucharme y lo hacía mirándome a los ojos. Y siempre que terminaba escuchándome, me abrazaba, me agarraba de la mano y me decía, todo va a estar bien. Y con esas palabras y con esa mirada llena de cariño, pues, yo seguía adelante, llevándolo en mi corazón. Por algo le decían generosa, porque ciertamente una mujer muy generosa, una mujer llena de lo mejor de sí para compartir con las personas. Recuerdo también que muchas veces preparaba alimentos para mí, para alimentarme durante esos momentos duros. Y no solo durante, sino después. Eso lo llevo muy profundo en mi corazón y eso siempre lo voy a atesorar, eso siempre lo voy a valorar. Por eso siento también tristeza en mí al saber la partida de ella. Pero también siento gozo al saber de que ahora está con Dios, está descansando, está en el lugar que Dios preparó por ella cuando ella fue bautizada, cuando ella fue recibida como hija de Dios, al lugar eterno que Él le dio. Siendo pastor he aprendido muchas cosas de la vida. He aprendido que la vida es muy corta, que la vida realmente se va muy rápido. Hace algunos años yo era un niño, ahora soy un hombre adulto, ahora estoy casado y ciertamente he transitado muchas experiencias en mi vida. Y he aprendido esto. He aprendido que la vida es como esta parte roja de este cordón. Nacemos, crecemos, somos niños, jóvenes, adultos, nos casamos, estudiamos, formamos una familia, luego nos volvemos adultos, ancianos, finalmente partimos. La vida es muy corta. Hay alegrías, hay luchas, hay tristezas, hay experiencias, hay triunfos, hay derrotas, hay muchos colores, hay momentos grises en la vida. Todo eso pasa frente a nuestros ojos. Y en toda esta etapa de nuestra vida Dios está allí, desde el inicio hasta el final. Y muchas personas se preguntan, ¿qué hay después de esta vida? Bueno, después de esta vida ocurre esto. Comienza nuestra eternidad. Y es una eternidad como la misma palabra lo define. No hay final. Es una eternidad perfecta. Es una eternidad maravillosa. Es una eternidad donde estamos con Dios, donde no hay final, donde no hay límites. Donde lo mejor de Dios está allí frente a nuestros ojos. Donde podemos ver las manos traspasadas de Jesús. Donde podemos ver su costado cuando fue traspasado en la cruz y decirle a Jesús, gracias Señor por todo lo que hiciste por mí. Donde podemos conocer a todos los personajes bíblicos que aprendimos cuando éramos niños. Donde podemos reencontrarnos con nuestros seres queridos que se fueron antes que nosotros. verlos, verlos, verlos nuevamente, tocarlos, mirarlos a los ojos, abrazarlos y contemplar la gloria de Dios allí. Contemplar esta eternidad para la cual Dios nos formó. Recordar que la vida ha sido corta, pero en esta vida Dios siempre ha sido fiel. Y esa fidelidad nos acompañará. En esta eternidad es cuando comienza nuestra vida. Es cuando vamos a la presencia de nuestro Señor. Donde no hay cáncer, donde no hay preocupación, donde no hay lágrimas, donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde no hay temores, donde no hay debilidad, donde no hay riesgos de ningún tipo. Eso es un gozo que no tiene precio. Eso es un regalo maravilloso de Dios. Y saber eso, comprender eso, atesorar esa seguridad a nuestras vidas. Nos da la paz que sobrepasa cualquier tristeza que podamos enfrentar. Sí, lloramos, extrañamos, sentimos un vacío en nuestro corazón. Queremos volver a tocar. Sentimos que no fue suficiente el tiempo que vivimos. Sentimos que las palabras que escuchamos de ellos no fueron suficientes. Que queremos volver a escuchar. Queremos volver a ver esos ojos nuevamente. Queremos volver a acariciar ese pelo. Queremos volver a sentir esa piel en nuestras manos. Nos queda el recuerdo. Nos quedan las vivencias. Sabemos que no es suficiente. Queremos más. Por eso Dios está allí. Para calmar, para llenar ese vacío y para caminar con nosotros. Para secar nuestras lágrimas. Para escuchar nuestras oraciones. Para escuchar lo que sentimos dentro de nosotros. Está allí para darnos lo mejor de sí. Para asegurarnos de que ella está bien. De que ella está con Dios. Y esta separación que hemos tenido no es una separación eterna. No es permanente. Es momentánea. También llegará el momento cuando cada uno de nosotros de manera individual nos tocará partir de este mundo. Pero sabemos a dónde vamos. Sabemos que vamos a un lugar especial. Un lugar que recibimos la invitación en el bautismo. Un lugar en donde en el bautismo Dios te dijo a ti que tú eres su hijo y su hija. Y que los cielos se abrieron para ti. Que hay un lugar eterno preparado para ti. Que Jesús ascendió al cielo para preparar ese lugar especial para ti. Un lugar lleno de lo mejor de él para tu vida. Para contemplarla por siempre. Siempre me preguntan. ¿Cómo están ellos? ¿Qué hacen ellos en el cielo? Gracias a Dios tenemos la Biblia. Y la Biblia nos recuerda mucho de esto. Mi libro favorito en la Biblia es el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, voy a leer los versículos 9 hasta el 17. Escuchen esto con atención. Y cuando lo escuchen, crean, recuerden que Generosa está allí. Es esa persona. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie delante del trono, en presencia del cordero. Y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los seres vivientes. Y delante del trono inclinaban su rostro y adoraban a Dios. Todos decían, amén, a nuestro Dios, sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, el poder y la fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me dijo, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han salido? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche. El que está sentado en el trono los protege con su presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol, ni el calor los molestará. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida. Y Dios mismo secará toda lágrima de sus ojos. Generosa está allí, en ese cielo eterno, rodeada de sus seres queridos que se adelantaron. Rodeado de toda la gloria de Dios, de todos sus ángeles. Contemplando a Dios, viendo a Dios cara a cara. Sintiendo el abrazo protector y amoroso de Jesús, quien le dijo, Bienvenida, bienvenida a tu lugar eterno. Bienvenida a este lugar que he preparado para ti. A este lugar que fundé para ti. Porque yo morí por ti, resucité por ti. Y en ese lugar también tenemos un espacio nosotros. Dios nos llamará cuando Él lo determine. Mientras tanto nosotros que estamos acá en la tierra, sí, lloramos, extrañamos, recordamos. Y vivimos en nuestro corazón todos los momentos especiales que tuvimos con ella. Mis queridos hermanos, refugiémonos en esta promesa de Dios, en esta seguridad. Hablemos de todo lo que ella ha significado para nosotros. Contemos a las personas quién es generosa. No quién fue, quién es. Porque ella vive. Y ella vive por siempre. Y este es un regalo maravilloso de Dios. Y nadie nos podrá robar esta paz. Apóyense entre ustedes como la familia hermosa y unida que son. Porque apoyándose juntos podrán salir adelante. Rosme y yo les mandamos nuestro abrazo, nuestras oraciones y nuestro amor. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Estamos con ustedes y los apoyamos en este momento. Confíen en Dios. Confíen en su palabra. Confíen en sus promesas. A Dios sea la gloria por siempre. Y que la paz y el amor de Dios los acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los queremos mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!